... Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Iniciamos hoy 360 con el polémico caso Colmenares, le dicen hoy quedó herido de muerte al pedir la fiscalía la nulidad del proceso contra Carlos Cárdenas por haber presentado testigos falsos, la fiscalía señaló que el proceso presenta algunas inconsistencias con los testimonios de los tres testigos que han declarado en el proceso, los cuales ya se encuentran detenidos, está el caso Colmenares cerca de su fin, quien ganó con estos testigos de papel, lo debatiremos esta noche aquí en 360 y nuestro segundo tema de la noche serán las afirmaciones del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, al decir que se prepara un golpe de estado en su contra para de paso sabotear el proceso de paz con las FARC. Luego de conocerse que tiene investigaciones en la fiscalía y en la procuraduría por el cuestionado plan de recolección de basuras de la capital, el alcalde Petro ha dicho que se fragua un golpe de estado de parte de un pequeño grupo de contratistas que se ha hecho al poder del tema público en Bogotá. Estos serán nuestros temas de debate esta noche aquí en 360 y no se vayan, porque ya en segundos empezamos con nuestros invitados sobre el caso Colmenares. Y le doy de inmediato la bienvenida en 360 esta noche a Francisco Bernate, a Dagoberto Charri y también a Ricardo Galán. Qué placer que hayan aceptado la invitación y gracias por estar para debatir estos temas a fondo. Hazán, buenas noches y muchas gracias. Buenas noches a la audiencia. Bueno, Francisco, ¿cómo ve usted el tema de lo que significa, algunos están diciendo que es un golpe mortal, lo que sucedió hoy en esta audiencia en el caso Colmenares? Que estos testigos, testigos que estaban, tenían en su momento una configuración de ser los que iban a dar luces y luces sobre el proceso, estén ahora detenidos. ¿Eso cómo golpea el caso en el fondo? Bueno, Hazán, con las buenas noches para nuestros panelistas y para la audiencia. Claro, naturalmente es un golpe para el caso Colmenares, que es lo inmediato y es lo que está haciendo, pero es un golpe para la justicia. Lo que está pasando aquí es muy grave. En cinco días, una persona culpable del secuestro de un bebé salió a la calle por no ser considerado un peligro para la sociedad y ahora sucede esto, develándose la existencia de presuntos testigos falsos, porque no vamos a afirmar que es así. Yo lo que veo es que el caso está herido de muerte, pero me preocupa más que eso que la Fiscalía no lo acepte, porque en vez de dar por terminado el proceso y decirlo perdí, precluyo el caso, salga usted libre, lo que dice... ¿Podría hacerlo? Es que era lo que correspondía, aquí no hay ninguna nulidad, aquí no hay caso, el caso se perdió, ¿qué hacemos? Frente al señor Cárdenas. Y aquí lo hemos dicho una y otra vez, eso estaba muy débil. ¿Por qué lo dejaron avanzar? ¿Por qué capturamos y luego sí investigamos? Esto no está bien y esto no puede seguir así. ¿Qué dice usted al respecto, Ricardo? Mirándolo, por supuesto, desde la... ¿Por qué no pone a hablar al otro penalista? Es que yo soy periodista. Mire, porque acá hay un tema que no solamente está en la coyuntura legal y penal, está el tema de lo que significa lo mediático de este caso. Muchos están diciendo la misma manera, la cobertura de los medios de comunicación, lo que hizo fue perjudicarle. Es que, Hassan, yo no sé si los penalistas vayan a estar de acuerdo, pero es lo siguiente, es que hay un círculo vicioso en Colombia con el tema de la justicia. La justicia no funciona. Mire el ejemplo del tipo, la señora que secuestra a un bebé y le dicen que no es un peligro para la sociedad. Secuestrar niños ya no es un peligro para la sociedad, entonces sale y se va para la casa. En Tunja mataron hace 110 días a una niña, la secuestraron, la torturaron, la violaron, se sabe quién fue y no han sido capaces de cogerlo preso. Tienen en la cárcel hace meses a funcionarios del gobierno distrital, no le prueban nada a nadie. La justicia está en crisis. ¿Y es un tema del sistema? Entonces, ¿qué pasa? Que quien tiene acceso a los medios busca que vía presión mediática se solucionen sus casos y contratan abogados con amigos en los medios y muy buenos dando declaraciones y tal. Y entonces, ¿qué pasa? Que se mediatiza la justicia. ¿Para qué? Para darle soluciones a un grupo de privilegiados que tienen acceso a los medios. ¿Y qué pasa? Que se vuelve a desprestigiar la justicia. Y en esencia resulta que ahora ni siquiera con la presión mediática y la intervención de abogados influyentes se están resolviendo los casos. Es decir que, mirándolo en esa perspectiva, es tan lamentable que se ganan los juicios en las cámaras y se pierden en los tribunales. Pero es que ni siquiera. Es ese justamente el problema. Yo no creo que estoy de acuerdo con él cuando dice que es que aquí perdió la justicia. Hoy en Colombia, esta noche, ¿quién cree en la justicia? Bueno, pero es que... Después, los más desprestigiados en Colombia son las FARC, el Congreso y la justicia. ¿Desde cuándo está el declive de la justicia en lo que tiene que ver con la aceptación de nuestra comunidad? No se nos olvida el tema de la reforma. Cuando entró el sistema penal acusatorio y esto se volvió un tema de espectáculo y esto se volvió un tema elitista, un tema de impunidad. Doctor Chárez, yo lo veo a usted que está aquí y se habla. Y deme su posición porque esto realmente tiene una coyuntura. Estos señores ya han hablado y han dicho de todo. Hazal, muchas gracias por la invitación y a los oyentes por estar observando este desarrollo. Primero, no es un golpe mortal para un proceso, sino para un estilo y un modo de ejercer y manejar la justicia en Colombia. Punto primero. Punto dos. Lo que tiene que saber el país hoy es que hay unos funcionarios de la rama jurisdiccional que se llaman Carsobios. ¿Qué? Carsobios, con Z. Que son aquellos que creen que los nombraron únicamente para condenar, para degradar a los hombres, para envilecerlos mediante el proceso intramural. Cierto. Son aquellos que cuando tienen que pedir una solución, lloran amargamente y se sienten infinitamente frustrados. Y derrotados. Eso... Derrotados. Derrotados. De eso se llenó la justicia colombiana y preferentemente la Fiscalía General de la Nación mediante el sistema de la oralidad. Entonces, hoy piden una nulidad para reservarse el derecho a seguir investigando después de que mantuvieron en auladas terribles al pobre Cárdenas. Cuando lo que tenía que proveerse era respecto de la preclusión definitiva de la investigación. Porque el proceso sigue para Laura Moreno, para la Jessy Quintero, para la mamá de Cárdenas y para la abogada del señor Cárdenas. Veamos declaraciones. Y al papá de... Por supuesto, porque es que igual ellos están diciendo, nosotros consideramos que esto es un homicidio y queremos que lo prueben. El caso que va a terminar en la cárcel en todo este rollo va a ser el papá de Cárdenas. Como en el caso de la niña, el único condenado es el papá de Cárdenas. Porque es muy claro encontrar esa falta de coordinación entre la realidad y lo que ellos han afirmado en la Fiscalía. A su vez, también el delito de fraude de subvención. Es decir, el haber utilizado el dinero del Estado, el dinero que la Fiscalía destina para proteger a los testigos, a los verdaderos testigos, cuando su vida está en peligro y por declarar en un proceso. Por eso consideramos que eso es de una gravedad absoluta. Cuando una persona utiliza esos bienes del Estado en procura de su seguridad y cuando ésta no está puesta en peligro. Y además de eso, el último de los delitos, que es precisamente el fraude procesal, porque esto lleva esta actuación a tomar decisiones por parte de los jueces completamente erradas y no por culpa de los jueces, sino precisamente porque han llegado a ese punto dada la intervención de estos testigos. Mire, esas declaraciones quiero ampliarlas un poco, porque el abogado que representa justamente la familia Cárdenas, doctor Jaime Lombana, con quien hemos hablado, con quien posiblemente nos sentemos mañana en esta mesa por razones de agenda del día de hoy. Él no pudo acompañarnos. Dice lo siguiente, y esto lo estoy leyendo de titulares, el tema de establecer quién envió y a quién para favorecer con la desviación de esta investigación a testigos falsos. Esto lo está diciendo ya Jaime Lombana. ¿Qué dice usted al respecto? Que se está creando una... Familia Colmenares, perdón. Ya nadie tiene confianza en el sistema de justicia, nadie. Antes decíamos que la justicia era para los de Ruano, ya ni para los de Ruano, ya para nadie. No hay un sistema de justicia, no resuelven un caso. ¿A qué están jugando hoy con el perdón de los abogados defensores? A dilatar los procesos. Y a dilatar y a dilatar los procesos. Y la fiscalía feliz. Pero uno diría, la fiscalía se pone feliz porque está buscando pruebas y tratando... No, porque para que la gente se le olvide y no vuelva a hablarse del tema. Entonces tenemos un poco de gente... La ministra decía esta mañana que las cárceles están llenas de gente a la que no le dicen si sí o no, si es culpable, si es inocente. Pero es el sistema, o sea, el sistema... Y repito, el abogado Lombanes de la familia Colmenares. En el marco de lo que eso significa es que el sistema... Usted se va y se despacha contra el sistema penal acusatorio. Usted dice, esto es referente al sistema penal acusatorio. A usted lo mandan a la cárcel y luego le prueban. Pero el nuestro es, me corrigen los abogados, una mala copia de un sistema acusatorio serio. Pero de un sistema acusatorio serio sí es que es el sistema de Puerto Rico. Esto es como copiar el modelo de la Liga de Fútbol de un país donde el fútbol no es prioritario. Pero es que más allá de eso, hoy no salen a decir que estos testigos mintieron. ¿Cuánto tiempo se demoró la defensa en establecer que esos testigos habían mentido? Un día. Un día. No bastó sino ir a verificar una minuta para saber que el señor no estaba ahí. ¿Por qué no se tomaron el trabajo antes de encarcelar al señor Carlos Cárdenas, de verificar si esos testigos en una diligencia que hubiera tomado un día, dos taxis, ir y preguntar no era más? Pero vayamos al otro lado y se lo pregunto también al doctor Charry. ¿Es viable que aquí se hayan enviado esos testigos, creado esos testigos, con la finalidad justamente de que esté pasando lo que está pasando? Mire, mire, es que aquí existe un cartel de testigos mentirosos, embaucadores. Lo que hay que saber no es si ellos fallaron en la versión que dieron, sino quién subvencionó a los testigos que son los responsables de la crisis de la justicia. Eso es lo que está diciendo Jaime Lomana. ¿Qué tiene que hacerse? Porque detrás de ellos bulle el problema económico para subvencionar a unos personajes oscuros, vitandos y nefandos, que sin embargo se prestaron por dinero para ir a declarar cosas que nunca observaron y vieron. Pero déjeme decirle una cosa sobre la crisis. Aquí sale foto que dice, damas de hierro de la Fiscalía General de la Nación. Son los que condenan a todos los que llegan a sus manos. La dama de hoy también es de hierro, a pesar de que Dios es culpas que no tienen. Justificación es una, pero es una dama de concreto ciclópeo. Ha pasado por todos los campos de la investigación en la corte, en la procuraduría y ahora en la fiscalía. Y sale a decirnos ahora que se equivocaron con los testigos que permitieron que un hombre... ¿Qué significa esto? ¿Qué significa literalmente, en su opinión para la fiscalía? La ONTA es sobre el sistema judicial nacional. Es el sistema, es el sistema común. Porque lo que era una excepción se volvió ahora a la generalidad. Todo el mundo a la cárcel y luego investigamos. Eso no es de esa manera. Primero te meto a la cárcel y después te digo si eres culpable o no. Pero es que no puede ser así. Nos meten a la cárcel sin ni siquiera huirnos. Es que aquí cómo funciona la dinámica. Aquí se genera el escándalo nacional por cualquier tema. Hacemos una presión como sociedad. La justicia penal se cree que es la única competente para resolver todos los problemas de este país. Y en aras de presentarnos resultados, se lanza a capturar a las personas y después investigamos. Con investigaciones precarias nos están capturando. Y la ley hoy en día dice que usted puede durar 240 días detenido en una cárcel sin haber sido oído, sin conocer qué pruebas hay en su contra, sin absolutamente nada. Eso no pasaba ni en la peor dictadura. Aquí están los dos lados. Veamos declaraciones también, por supuesto, del papá de Luis Andrés Colmenares. Por supuesto, porque yo siempre le he dicho, nosotros hemos confiado en esos testimonios. Pero si la fiscalía tiene sus elementos que le permite no tener confianza en eso, yo no voy a contradecir eso. Yo confío en la justicia. De lo que no hay duda fue que a mi hijo lo asesinaron. Y como la fiscalía misma lo ha dicho, va en dirección de establecer quiénes lo asesinaron, quiénes participaron. Entonces, esperemos en eso. ¿Qué puede uno decir? Porque esto es un padre. Él está diciendo, a mi hijo lo asesinaron. En el marco de lo que esto significa, que le lleguen con un material probatorio, que le estén diciendo a la fiscalía, mire, los indicios señalan que vamos por este lado. Lo convencen. Se lo muestran. Le venden más o menos eso. Y ahora lo que le están diciendo es, parece ser que no. ¿Qué significa para una familia? Que lo que está buscando, porque este padre y esa madre lo que están buscando es justicia. Ellos no están buscando, independientemente, persiguiendo a alguien en especial. Están diciendo, yo quiero encontrar a los responsables de la muerte de mi hijo. Ahora, lo otro que uno se pregunta, y eso sí, que nos ayudan los abogados, es que no hay otra manera de probar las cosas que el testimonio. ¿Dónde quedan las pruebas técnicas? Y los anuncios que pululan y abundan en el proceso, oígame bien, de colmenares, pero se pegaron a la parte fácil de una playa de integrantes de un cártel de testigos que en la mañana declaran de una manera y por la tarde se retractan. Hoy en la Corte Suprema de Justicia, uno de los declarantes joyas de la corona, se retractó todo el tiempo después de haber declarado en contra de la persona que hoy está compareciendo como sindicada, porque primero declaran para obtener, aceptando los cargos, beneficios de rebaja penal o penal, y luego se revierte la decisión para poder ganar dinero en efectivo. Se lo hemos visto con casos reconocidos, y Jifredo López, lo hemos visto con casos. Hugo Aguilar pasó el día de hoy. Hoy, era una contradicción. Pues acaban de dejar libre a un exministro por vencimiento de términos. No le resolvieron el... Bueno, a los señores, tenemos mucho que hablar, tenemos que hacer una pausa obligatoria, hagamos la pausa y en el dato regresamos para seguir hablando con este panel de lujo de lo que significa el caso Colmenares. Colmenares, no se vayan, ya volvemos. José Wilmer Ayola, Jonathan Andrés Martínez y Jesús Alberto Martínez fueron los testigos falsos que declararon en contra de Carlos Cárdenas a mediados del año pasado. Según los testimonios, Carlos Cárdenas le había propiciado un botellazo en la cabeza a Luis Andrés Colmenares. Según Jesús Martínez, Cárdenas lo golpea dos veces con la botella. Yo le pego una patada, es un puño. No, igual, un puño, patada. Por igual, son los perros. El mejor de este show, pues lo apuja y le deja... No cae del todo, sino que es que no tiene que cruzar como... Es arrodillado y como que no cae más la cosa. Otro joven que estaba dentro de ahí, que se dejaba de la camioneta, lo golpean de frente. Pero yo lo golpean con la botella. Muchos le pegan dos veces con la botella. Igualmente, Wilmer Ayola relató cómo supuestamente fue el homicidio de Luis Colmenares. Luis Colmenares estaba arrodillado. Los que estaban con él lo insultaban. Todo el mundo hablaba al tiempo. Lo que yo vi fue que Luis Colmenares trató como de hablar y la persona que estaba dentro de la camioneta se baja con una botella en la mano. Y le da un golpe en la cabeza. Luis Colmenares estaba arrodillado en el sitio donde cayó primero. De espalda a la camioneta. Yo vi cuando cayó. No dijo nada y sonó duro cuando le dieron el botellazo. No sé si la botella se rompió. Cuando el muchacho le pegó el botellazo a Luis Colmenares, uno de los que estaba ahí, lo llamó por el nombre. Carlitos, al agresor. Luis Colmenares se desplomó. Cuando esto pasa, comenzaron a mirarse entre ellos. Otro testigo falso, Jonathan Martínez, aseguró haber visto cómo golpeaban al estudiante de Los Andes. Dos de estos testigos tienen antecedentes judiciales. Ayola aparece mencionado en cinco procesos en la fiscalía, dos en vigencia. Igualmente, Jesús Martínez aparece con antecedentes judiciales por hurto calificado en el año 2002. Eso es un pequeño resumen, que lo hemos visto todos. Eso no es una novela, eso es la vida real. Uno ve cuando están dando el testimonio, que lo está leyendo justamente en su momento el fiscal 11, de ese testimonio que hoy ya están diciendo un testimonio falso, la reacción de ese padre. Pero fíjese que mirando el video, Hassan, me surge a mi lado, ¿y quién filtró la declaración del señor a la fiscalía? La fiscalía tiene que ser la única que tenía el video. ¿Y para qué lo filtra? ¿Por qué revelar una...? Para acabar con las personas. Porque aquí, primero, las personas sabemos que vamos a ser investigadas por los medios de comunicación. Es decir, el proceso se adelanta primero aquí, en un medio de comunicación. Y después, usted coge los recortes de prensa y con eso arma la defensa, porque usted no tiene acceso al expediente. Entonces, a usted le toca jugar a Walter Mercado a ver por dónde viene la investigación. Eso solo pasa aquí, porque en el sistema que copiamos existe una cosa que se llama la parte esencial del expediente. Usted tiene derecho a saber qué es. Aquí no. Usted recorta. Yo veía, el otro día, denunciaron a una persona y un medio de comunicación decía, la pregunta no es si va a haber capturas porque las va a haber. La pregunta es cuándo se van a... ¿Cuándo se van a capturar? La persona acaba de ser denunciada. Pero mire, mire, doctor Bernate, es que la crisis no nace de los funcionarios propiamente dichos, sino del sistema mal copiado. Claro, es que es una copia imperfecta. El primer problema que tenemos con este sistema es la presencia de los jueces de garantías, que ninguno es constitucionalista. No, no, son jueces municipales, no son jueces de trayectoria, deberán ser siquiera jueces del circuito con 10 años de experiencia. ¿Cuántos procesos le puede llegar, y usted me lo dirá en términos legales, en una audiencia, en un turno que está un juez de garantías, ¿cuántos procesos le llegan en una tarde? 13, 14 y 15 diarios. Y tiene que decir inmediatamente si van detenidos o no. Claro. Y entonces, miren el problema. El juez de garantías, que lo único que garantiza es la detención intramural, salvo a Tapias, que le dieron una sustitutiva de 13 años, o se la van a dar, para que esté en la cárcel martirizado por su cónyuge. De manera que uno se pregunta, los que se llevaron los dineros del distrito se van a dormir a su casa, y los que son asaltados en su buena fe por los felones pagados de la discusión que estamos haciendo esta noche, tienen que ir a dormir dentro de las partes del país. Ahora, le pregunto al otro lado, ¿aquí vienen demandas? ¿Vienen demandas al Estado si esto va encausado como va? Cuando uno lo detiene con testigos falsos, con todo lo demás, pues fácilmente una persona puede decir, ¿no? ¿Una demanda contra el Estado? Yo esperaría, confío en que estamos frente a un juez que va a aplicar el derecho, que va a decir, aquí no hay ninguna nulidad, aquí hay una preclusión, se acabó el caso frente a usted, usted es inocente, y naturalmente que tiene derecho a la demanda. Y entonces vienen las discusiones de cuánto nos cuesta eso, todo eso. Pero eso es irrelevante, mire que muchas de estas personas ni siquiera piensan en demandar, es el daño que se le causó a la justicia, es el daño que se le causó a una persona. Una familia, una familia, una familia completa. 300 mil registros en internet. Que la sacaron de televisión diciendo que es culpable. Galán. Y unos tipos diciendo que lo vimos cuando lo... Le pegaron, uno dijo un botellazo y el otro le hicimos, y fueron dos, y fueron variando. Porque se aprende la lección de memoria. Aquí hay dos. Porque los abogados se prestan para ilustrarlos, para establecer la forma como deben declarar. Pero le quiero contar una cosa a la opinión nacional. En este momento, las privaciones injustas de la libertad nos cuestan a nosotros billones de pesos por año, que tenemos que pagar 46 millones de colombianos. Todos los contribuyentes. Por los abusos y por los yerros sostenibles de la rama judicial. Y como se tergivesan las cosas. Porque resulta que a los colombianos, no sé si a ustedes les queda esa sensación, vemos una noticia que dice, suelto fulanito de tal. Y creemos que no hubo justicia. No, pero es que inmediatamente la misión es... Si a usted lo detienen, porque lo primero que piensa un ser humano es, si a usted lo detiene es porque usted es culpable. Así es. Si no, no lo tendría por qué detener. Entonces, inmediatamente, si a usted lo detienen, ¿por qué lo están dejando ahora en libertad? Claro. Y lo que está haciendo es... No, fue que pagó, fue que cobró. Pero yo quiero llamar su atención sobre una cosa. ¿Cómo, de un tiempo para acá, en Colombia, frente a cualquier escándalo, frente a cualquier problema nacional, la atención se desvía y se exige cárcel, condena, penal, delito y ya? Si pasaron... Pero es en todos los procesos. En todos los procesos. Con un editario. Con un editario. Hay órdenes de empresa para que si usted obtiene en primera instancia la declaratoria de inocente, le apelen para que vaya al tribunal. Y si pierde otra vez la fiscalía ante el tribunal, van a casación con el ánimo de mantener preso o bajo el estadio de una injusticia permanente. Acá hay un personaje. Es que es el círculo vicioso. Ha pasado de héroe a villán. Y se trata del fiscal, justamente, que llevó este proceso y que adelantó este proceso en su parte inicial del fiscal 11. Veamos declaraciones. ¿No las tenemos? Ahí está. Bueno, tenemos más o menos las imágenes. Fiscal 11. Uno de los hombres que adelantó este proceso adelante, que inmediatamente fue considerado en su momento quien estaba poniendo todo el material probatorio de lo que significaba un caso muy difícil de sacar adelante y que en este momento él lo hacía. Veamos declaraciones del fiscal Zamora. La nulidad no es el final de esta investigación, sino por el contrario, significa una reorientación de la investigación hacia unas verdaderas líneas investigativas que hasta este momento hemos ido hallando y no bajo testigos falsos y bajo un concepto de investigación acelerada y sin la responsabilidad que la fiscalía tiene como un mandato constitucional de hacer una investigación objetiva, seria y respetuosa. Ustedes lo han puesto en un contexto que pone a pensar a cualquiera y dice si esto es una crisis de la justicia, vimos la reforma a la justicia, vimos el tema del paro judicial, vimos todo lo que ha venido pasando. En esta misma semana hemos visto, ustedes ponen los ejemplos, lo que sucedió con la secuestradora del bebé, lo que está pasando ahora con el caso Colmenares. Si este es el panorama, ¿quién cree en la justicia colombiana? Nadie. Nadie. Es que ese es el lío. Y el problema es que no creemos. Pero vuelvo sobre un tema vacilar. La consecuencia de eso es lo que pasó en el cesar el fin de semana. Un tipo le coge la cola a una señora, la señora se devuelve, le da tres cachetadas, el tipo se pone bravo y le da una puñalada a la señora, la mata delante del hijo. Lo cogieron y lo lincharon. ¿Por qué? No esperaron a la justicia ni nada, porque ya saben que eso no pasa nada. Y empiezan a trazar cosas como esa y nos volvemos a otra vez. Es muy fácil, Ricardo, estar uno criticando. Pero también tenemos que hacer propuestas desde esta que es una atalaya que avizora todos estos problemas fundamentales del país. Aquí lo que tenemos que crear es una jurisdicción constitucional para que jueces privatistas no resuelvan tutelas que tienen que ver con derechos fundamentales. La concepción constitucional difiere totalmente del concepto privatista de los jueces civiles. Entonces, si nosotros no hacemos una jurisdicción constitucional para salvar la tutela y para que los jueces de garantía sean expertos en derecho constitucional, nadie se salva de los jueces de garantía. Yo les pregunto a ustedes porque nos están escribiendo muchos de nuestros televidentes, nos envían muchísimos comentarios. Uno, por ejemplo, dice, Sandra Paola nos dice, el daño al buen nombre y la dignidad y las múltiples amenazas y agresiones fueron generadas por unos cuantos. Yo les hago una pregunta, porque esto no es un solo caso. Esto pasa todos los días. Lo que pasa es que esto es un caso muy mediático. Es un caso que se ha debatido en todos los medios. Si usted entra a una página de interés de cualquier medio, inmediatamente está reportado los últimos incidentes. No, hay secciones que se llaman en el caso conmigo. Estamos debatiéndolo acá esta noche, en Horario Prime, te llaman en un canal. La pregunta que yo les hago entonces a futuro es, ¿qué pasa con los demás casos que no tienen esa prioridad? Pues pasa exactamente lo mismo. Esto se replica. Cientos de personas detenidas sin conocer el motivo por el cual están siendo investigados, sin conocer las pruebas, sin haber sido oídos, 240 días privados de su libertad, personas que simplemente estaban trabajando en un escritorio y fueron considerados peligros de la sociedad. Eso es lo que está pasando. Las cárceles reventadas de personas, los abogados denunciando penalmente a todo el mundo, todos los problemas nacionales penalizados. Y usted decía que todos se están volviendo penales. Es decir, como si no existieran otros mecanismos, otros canales, todo inmediatamente en esta sociedad, por lo menos hablando de este país, lo quieren llevar al tema penal. Todo es el tema penal. Todos los tribunales. Todos los tribunales. Que es la única forma en que esto funciona. Pero yo sí quiero dejaríamos una constancia de decir que yo sí respeto mucho y admiro mucho al doctor Antonio Luis González. Yo sí creo que él fue el que sacó este caso en aquel y lo llevó hasta donde está. Pero eso es lo que está pasando. Yo creo que tampoco es la forma de salir a exponerlo y tirarle a una parrilla. Es un hombre de seis, que es respetable. Pues mire esta declaración de investigación que no fue Seila, que no fue imparcial, que no fue... Yo sí creo que lo fue. Tal vez... Pero además, en estas declaraciones que acaba la fiscal hay una violación flagrante del Código de Procedimiento Penal, la ley 906 de 2004. No es cuando a ella le venga en gana perfeccionar el sistema para hacer una cosa seria, construida sobre bases firmes. Es que se vencieron los términos. Es así, es así. Y tiene que declararse la preclusión y el señor sale libre y demanda a la nación y aprestémonos. Y tiene los argumentos. Pero por supuesto, porque ella lo acaba de decir. Hubo un fraude procesal. Tenemos que pagar los 46 millones de colombianos los excesos cometidos por la jurisdicción penal. Deme las conclusiones brevemente, Ricardo, sobre lo que usted cree, evidentemente, no como un abogado penalista porque no lo es, pero como... Como ciudadano. Sí, como ciudadano. ¿Qué va a pasar con este caso Colmenares? El caso Colmenares, no sé en qué va a parar. Me preocupa. Es la confianza que la gente perdió en su sistema de justicia. Un sistema de justicia que nos prometieron el año pasado que le iban a mejorar y resultó en una manguala de los tres poderes públicos para sacar provecho y beneficio propio, mantener sus privilegios, pero no solucionaban el problema. Me parece que es hora de que los ciudadanos nos pongamos en serio las pilas y empecemos a exigir que haya un sistema de justicia que haga lo que la Constitución dice que tiene que hacer. Pronta y cumplida justicia en igualdad para todos. Es sencillo. Gracias, gobernante. Tenemos sus conclusiones del caso Colmenares por lo menos a donde va, porque son varias las veces que nos hemos sentado en esta misma mesa a analizar el proceso. En este momento, después de que pasó lo que acabamos de ver que pasó, ¿qué nos dice usted? ¿Cuáles son sus predicciones? Yo lo que predigo es que espero, lo hablo desde el corazón, aquí yo ya perdí la lógica con esto, pero yo esperaría que declararan no la anulidad, la preclusión y que, digamos, asumamos, que se absuelva el muchacho como lo dije yo aquí hace seis meses, yo no veo aquí un caso, yo no veo aquí con qué, se están apresurando y se ven las cosas así. Pero nosotros los ciudadanos, ¿qué vamos a ver? Al final del día, un caso donde hay un niño que murió, donde desafortunadamente el único que va a resultar sancionado es el papá que tiene una multa. Entonces, yo lo que invito a la ciudadanía en mi conclusión es no exijamos que detengan a todo el mundo, que judicialicen a todo el mundo, permitamos que las investigaciones sean serias razonables, la cárcel no resuelve nada, el derecho penal no resuelve nada. Es decir, si aquel que va a terminar pagando los platos es el papá de la víctima, el papá del muerto. Es como en el sequestro de la bebé, la que lo va a pagar la bebé. Mi conclusión, mi conclusión, mi conclusión, hay una figura en el derecho penal que se llama el eficientismo penal. Dicen, los que están conociendo los procesos, ese no era responsable como se acaba de decir, pero tenemos cuatro presos, cuatro procesados. Increíble, con eso es eficiente. Ahí hay unos presos, pero eso no son, pero vamos a ver si los conseguimos en otra investigación para añadirle el dolor y la pena a agentes inocentes en este país. De eso están llenas las cárceles de Colombia. Eso está clarísimo. Y eso es lo que tenemos que reformar, la justicia para hacerle los correctivos necesarios para que sea eficiente, clara, precisa y oportuna. Señores, injusta. Vamos a hacer una pausa porque esta mesa sigue y vamos a hablar de inmediato de lo que el alcalde Gustavo Petro llama un posible golpe de Estado en su contra. Pero no se vayan porque volvemos a hablar de usted. Llegó a Colombia Fonte Celta, el lago mineral más pura. Fonte Celta, enriquecida con solidaridad. Cuando uno pide una destitución sin proceso, es lo que han hecho, es decir, destituyanlo porque no nos gusta, destituyanlo porque no estamos de acuerdo con lo que hacen, destituyanlo porque piensa diferente a nosotros. Eso se llama un golpe de Estado. Regresamos a 360 grados y por supuesto veíamos las declaraciones del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, hablando de un golpe de Estado. Golpe de Estado en su contra. Quiero dar la bienvenida porque según este panel a Guillermo Rodríguez. Guillermo, bienvenido y como siempre un placer. Muchas gracias, Hassan. Buenas noches para todos ustedes y para los televidentes. ¿Golpe de Estado? ¿Ustedes se le parece que le están tratando de dar un golpe de Estado al alcalde Gustavo Petro? Bueno, pues desde luego que no existe un golpe de Estado pero pues lo que él quiere expresar y lo que se conoce los intereses es que quiere revocarle el mandato y sacarlo a sombrero, ¿no? Pienso que hay unos descontentos de unos ciudadanos que no se encuentran representados en el alcalde Petro pero pues pienso que también es muy prematuro utilizar esa figura que la Constitución nos permite y la ley de revocar el mandato a alcaldes y gobernadores. También hay que tener en cuenta que después de 21 años nunca ha habido un alcalde y un gobernador revocado. Aquí está sentado en esta mesa. Ha estado sentado por ejemplo el representante Miguel Gómez Martínez y él dice yo voy adelante con el tema de la revocatoria y es un instrumento constitucional y es un elemento clave. Ahora, el alcalde Gustavo Petro hoy ha ido un poco más de fondo y ha dicho lo siguiente Ricardo. Ha dicho que los que están detrás del móvil de darle el golpe de Estado también quieren sabotear el proceso de paz en la Habana. ¿Cómo ve usted esas declaraciones? Ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo al hombre. Si hay una un sindicato y una un sindicato en contra del alcalde. Nada les gusta todo lo demandan todo está mal todo es una porquería eso es verdad y exageran los errores que son bastante los que el hombre ha cometido para ser justos. Pero tanto como que por eso quieran sabotear el proceso de paz. ¿Llegar hasta allá? ¿Ves decir? Yo no creo que las FARC se van a parar de la mesa porque voten a Petro si lo votan. ¿Ustedes qué creen? A ver doctor Agoberto Petro es una figura insólita inusitada en el escenario político nacional después de ser un jefe muy brillante de la oposición y hacer muy importantes y muy informados debates pasó ahí cuatro veces a derrotar la burguesía mantuana de Bogotá y se hizo alcalde con una votación minoritaria del 32% de manera que lo que tiene es que reformarse la carta para mirar que haya una doble vuelta como hay una propuesta allá para que no haya gobiernos de minoría que se devuelven gobiernos de fuerza. Usted lo ve por ese lado y usted dice aquí en el tema no es revocatorio no, no es revocatorio no porque lo convierten en un martín y en un candidato presidencial eso es lo que están pretendiendo eso con fases es que ya le están dando toda la pista claro si algo sabe Gustavo Petro es defenderse claro si algo lo sabe eso es lo que sabe es un sofisma los requisitos son muy amplios pero si generan unos réditos políticos interesantes y hay que mantenerse en eso porque eso igual va generando un atractivo pero quizá el mensaje aquí puede ser otro puede ser aquí estoy estoy siendo investigado por un lado por otro y por otro yo siento que no hay garantías pero a ver esto no se lo está diciendo a la opinión pública nada más es que aquí hay unos elementos aquí está la fiscalía diciendo pues hay unas investigaciones y aquí hay la procuraduría diciendo también estamos en algo preliminar pero esto no se lo inventaron los órganos de control sencillamente porque dijeran venga y vamos a investigar alcalde Petro no acá es un tema de fondo pero es que que funcionario y donde estaban esas instituciones cuando se robaron el distrito en los años anteriores entonces si es una persecución directa a este es que digo el alcalde Petro comete todos los errores y da papaya todos los días las basuras en su opinión no fue un error yo no sé yo no sé pero si me extraña es la eficiencia de las instituciones en este en este caso si en este caso o en este se robaron el distrito es que las acciones de gobierno se miden por sus efectos la calle 26 la mejor de las propuestas puede languerecer y fracasar aquí hay más declaraciones del alcalde Gustavo Petro veámoslas y volvemos a la y las investigaciones pues bienvenidas si es que nosotros no tenemos nada que ocultar usted sabe que en mi experiencia ya de largos años al frente de la lucha contra las mafias y la democracia en Colombia lo que he tenido son investigaciones así que eso no me quita ningún minuto de tranquilidad ni de serenidad acá hay un tema de fondo y es que evidentemente la función el rol que cumplió Gustavo Petro como congresista fue muy bueno destapando escándalos combatiendo la corrupción aquí lo que sucede es lo siguiente dice yo no tengo temor de las investigaciones porque si él es un hombre que es muy limpio la gran pregunta es en el tema administrativo en el tema de las basuras porque aquí están diciendo vamos a investigar por el tema de las basuras fue un error o no el tema de las basuras cambiar el modelo de basuras se inventó un problema que no había fue algo de planeación pero yo creo que si debe haber unos directivos de nivel medio o alto que de pronto lo confundieron pero hay que ver una cosa a Gustavo Petro lo eligieron por transparencia a Samuel Moreno lo eligieron por un metro y se robó todo Bogotá y no pasó nada yo pienso que Gustavo Petro es un hombre que por lo menos parece ser hasta ahora ese es el indicio es un hombre transparente es un hombre transparente entonces hay que dejarlo gobernar voy a hacer un acotamiento yo creo que es un hombre inteligente y creo que es un hombre pulcro pero no tiene un equipo porque no es capaz de hacer un equipo los hombres solitarios no los trasnocha sin una bandera que nunca alcanza pero les pregunto ¿no tuvo un equipo y parte de su equipo y parte de su equipo se le fue yendo? pero es que porque no estaba bien no es que se le fue yendo sino que se le fue se lo fueron sacando entonces por eso les pregunto bueno la procuraduría pero en el caso de Navarro se fue solo en el caso de señor Peña se fue solo pero es que Navarro está haciendo otra tarea pero se fueron se fueron de ahí está manejando un alto político para cambiar veámoslo en el marco esto que significa porque ya empezaron a decir que es que esto es un golpe de estado cuando los organismos están diciendo no momento esto no lo inventamos nosotros usted dijo que iba a cambiar un modelo de basuras el modelo de basuras fracaso por lo menos ese cambio que usted hizo no funcionó vamos a hacer unas investigaciones si sobre todo que en esto hay un antecedente es que por ejemplo la procuridad más de 100 ciudadanos interpusieron una queja y a esa queja hay que darle trámite pero yo si también comparto con ustedes el tema de la celeridad como es posible que en apenas un mes ya se anuncien interrogatorios aperturas cuando eso no sucede o sea eso no había pasado pues yo no lo había visto nunca no significa que esto sea es que no pasó con Samuel Moreno pero el mensaje que le deja la comunidad es peligrosísimo y es que hoy en día usted no puede asumir un cargo sin resultar con la fiscalía la procuraduría la contraloría la personería investigado por todos lados y eso en que ha resultado ningún ciudadano que tenga una vida más o menos laboral cómoda se atreve a ir a la administración ningún funcionario de la administración se atreve a firmar un documento que no tenga por lo menos 15 chulos Hassan Hassan lo más interesante de esto es que al año de estar elegido Samuel Moreno todo Bogotá sabía que se estaban robando el distrito de él y su hermano y compañía y no pasó nada no pasó absolutamente nada hoy no tenemos ni siquiera prácticamente condena sobre ese tema y aquí lo que ustedes están diciendo lo que ustedes están diciendo aquí al señor Petro ya le tienen moldado Hassan el discurso de la izquierda es que la derecha no lo deja gobernar en la calle 26 Hassan pagamos el doble por la mitad de lo contratado se demoraron tres años para darse cuenta para darse cuenta con la avenida paralizada y aquí porque los camiones de los 10 se vararon dos ya abrieron una investigación penal por Dios es un equilibrio Hassan perdóneme el derecho penal es la última ratio el último instrumento que le queda a un ciudadano para defender los derechos usted lo decía doctor Charly que lo están usando como el primer instrumento ahora es al contrario ahora es la amenaza permanente de que lo van a denunciar de que le abren una investigación y la fiscalía que implica que puede ser sometido a un juez de garantía que puede pedir su limitación de la libertad en un acto de terrorismo penal contra un funcionario que está proponiendo unas cosas que no le funcionan y que tiene un gobierno recalentado veanlo por fuera del contexto político hay ya ciudadanos yo tengo un amigo que me escribió y me dijo estoy aterrado con el tema del impuesto de valorización me parece que no hay que pagarlo deberían de pagarme a mí por vivir en esta ciudad que está en una condición terrible y a uno le produce un ataque de risa pero realmente eso es lo que está pasando no llegó el impuesto bueno entonces si uno lo ve en esa perspectiva no solo en el contexto político sino en el contexto como ciudadano pues a un ciudadano de las cifras que usted daba Petro fue elegido con un 32% digamos que un 68% que no votó por él está inconforme desde que antes de que iniciara en este momento en las condiciones de que está la ciudad le dicen se abrió una investigación está conforme o no está diciendo es coherente que lo hagan es coherente porque fracasó un modelo es coherente porque no se satisfecho con el modelo ciudad que hay es coherente porque de pronto alguno de ellos quiere afirmar esa revocatoria que está proponiendo Miguel Cómoes Martínez no exageremos el primer año de gobierno de todos los alcaldes es el último de su antecesor mire lo perverso del sistema en Colombia los alcaldes se posesionan el primero de enero eso que significa que el presupuesto del primer año se lo dejó aprobado el alcalde anterior y el consejo anterior que el plan de desarrollo que tiene que aplicar vigente es el del alcalde anterior y que yo llego sin plata a diseñar y a conseguir un plan de desarrollo y acomodar un presupuesto que empiezo a ejecutar en el segundo año y a luchar que se lo aprueben en el consejo además entonces déle a Petro el chance de que en su primer año que es este que está empezando a ver si hace las cosas bien a mí me parece que hay que dárselo los cuatro pero que no de tanta es que el primer argumento de la izquierda es que la derecha no lo deja gobernado bueno déjemelo ahí tenemos que hacer la pausa inmediatamente vuelvo con usted para que amplíe ese argumento que tiene Guillermo hagamos una pausa y ya regresamos aquí en 360 para seguir hablando por supuesto de lo que ha dicho el alcalde de Bogotá Gustavo Petro quien se le quiere dar un golpe de estado ya volvemos Guillermo yo se lo interrumpí estamos viendo imágenes del alcalde Gustavo Petro por supuesto importante lo que usted quería decir antes de que fuéramos a la pauta bueno primero el primer argumento de la izquierda es que la derecha nunca lo deja gobernar la izquierda realmente posibilidades de gobernar ha tenido muy pocas por no decir ninguna ¿sí? este es el primer alcalde de Bogotá aparte de Lucho Garzón que venía de los sindicatos pero Gustavo Petro Samuel Samuel no tanto Samuel no tanto pero Gustavo Petro sí representa una izquierda de renovación ese progresismo que dice y pues hay que dar la oportunidad a ver qué hacen pienso que tienen mucha gente valiosa dentro de su administración otras pienso que hay unas reservas pero hay que darle la oportunidad a lo que decía Ricardo Galán ahorita Miguel Gómez Martínez porque estaba perfecto para su argumento decía ¿cuánto tiempo le da a que Bogotá tenga un año y medio más dos años a los dos años y más nos quejamos si esto no funciona ¿cuánto tiempo le daría a usted? yo creo que en un año y medio ya hay unas unas pautas y eso es muy poco y eso es muy poco mire yo le quiero decir Samuel Moreno tuvo cuatro años y nunca hizo una cosa seria frente al metro nunca lo hizo pienso que esto lo que hay en nueve meses al parecer Gustavo Petro con la administración lo que es Transmilenio que hay un hombre muy directo allí el IDU y demás van a sacar los diseños para hacer las dos líneas de metro ligero en Bogotá eso es algo muy serio y es algo muy valioso ustedes en la perspectiva hay perspectiva porque evidentemente ustedes dan los argumentos y dicen mire hay un plan de desarrollo que tiene que ejecutar hay que darle un tiempo y por supuesto esa es la realidad pero también hay elementos ¿cómo ve usted las relaciones de Gustavo Petro con el gobierno? bueno mire aquí oye a Gómez hablando en este mismo sitio y en el mismo en el mismo sitio donde yo estoy sentado diciendo no es probable que prospere la revocatoria del mandato pero está tramitándose una ley con nombre propio contra Petro para reducir las exigencias en votos para poderlo sacar vía revocatoria pero mientras tanto amenacemosle sus actos de gobierno con el fiscal general de la nación que le abrió procesos penales porque es la huida al proceso penal que se convierte en un instrumento usted viene por ahí va el camino de los que quieren sacarlo eso es la ruta de aseguramiento y empate un poquito con lo que decíamos antes el tema de la revocatoria puede llevarlo a victimizar y ese es un escenario en el que él se siente muy cómodo de manera que quienes están en contra de su gestión prefieren una destitución o un carcelazo a una revocatoria hay que comprender que lo que él está haciendo para mal o para bien es remar contra el 77% de la población que no votamos pero a ver vamos también por partes a usted como le pareció lo de los camiones de la basura no a mí se me parece una improvisación me parece penoso lo viví lo veíamos venir se le anticipó y estoy de acuerdo generó un problema donde no lo había y dio la oportunidad para que se generen este tipo de cosas y se producen toda una serie de infusiones yo papá y la ciudad se inventó un problema él los crea artificialmente en esa se inventó un problema ¿usted lo ve presidencial? hoy no antes sí en esta semana hay una encuesta en la calle eso va a salir a la popularidad de menos no sé qué ¿por qué cree que están peleando los otros dos? ¿cuál es otra encuesta? de los que se están cascando en Twitter ya quedó claro Guillermo déme sus conclusiones en 40 segundos sobre lo que está pasando con el alcalde Gustavo Petro pero por supuesto él lo está llevando a un nivel mucho más amplio no sería paranoia no hay que decirle de pronto alcalde tranquilo sencillamente gobierne gobierne y no esté tan pendiente de lo que son las investigaciones porque usted también lo ha dicho él es un hombre limpio ¿cuáles son sus conclusiones? yo creo que realmente lo que va a suceder es que va a salir adirado va a salir con mucho oxígeno se va a saber él si algo sabe es defenderse estos procesos en la fiscalía no sabemos ni sobre qué tipos penales va a ser investigado es un interrogatorio que ni siquiera vincula jurídicamente a ningún ciudadano en un proceso penal entonces pienso que es más bien mostrarle calmar a los ciudadanos de que hay que darle un tiempo al alcalde para que muestre su ejecutoria su ejecutoria ¿cuáles son sus conclusiones doctor Charly? primero hay que decirle que el gobierno que ya es alcalde que ya se posesionó que lleva un año que no sigue en campaña algunos dicen que no se ha dado cuenta no se ha dado cuenta no se ha dado cuenta no se ha dado por el penado que se se enzumbega la humanidad y en su narcisismo y se ponga al servicio de inmensas masas populares de Bogotá ¿qué costa que se deja la prevedad? bueno le admite que es terco démos sus conclusiones doctor Bernante la conclusión es que yo creo que ha llegado el momento para ejecutar para administrar para dejar un poquito el twitter para dejar un poquito las peleas personales y mostrarle a la ciudad resultados que necesitamos en asuntos tan básicos como los que estamos discutiendo en este momento ahora si creo que su gestión digamos va a ser muy difícil con estas lupas tan fuertes encima y en las condiciones en que se están dando porque aquí lo hemos visto el derecho penal para qué está sirviendo en nuestro país y cómo se está ejerciendo ahora esa es una visión que tenemos nosotros porque cosas buenas ha hecho lo que acaba de pasar en Nueva York con la ETV es muy bueno conseguir uno inversiones inversionistas por 300 millones de dólares para una empresa que hace un año estaba muerta es una cosa de gestión bien hecha segundo la baja de la cifra de homicidios en Bogotá gracias al control de armas es cierta y hoy anunciaron también es bueno a la baja en el transporte bajó el transporte y bajó hoy desde hoy o desde marzo empieza a bajar la recolección de las basuras así que tampoco la tarifa diferencial de Transmilenio es que se relaja cada vez peor pero eso no es de Gustavo Petro eso no pasa por ahí mire hasta hace dos años era una ciudad donde había trancones hoy no hay manera de circular y no es un problema la gente esas son las conclusiones mejor dicho exacto gracias por haber aceptado gracias Hassan gracias por la invitación doctor Bernalte gracias y doctor Char y a ustedes gracias por acompañarnos tenemos una cita mañana de nuevo aquí a la misma hora a las 8 de la noche para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo hasta la próxima oportunidad